¡Hola lectores! ¿Dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en Rusia con todo un clásico y tocho de literatura como es Anna Karenina de Lev Tolstoy. Y de Rusia no nos movemos porque en este vídeo os quiero hablar de todo un clásico ruso que leí a principios de este año, porque sí, efectivamente, ahora mismo estoy llegando a las reseñas de los primeros libros que leí a principios de este año 2023. Así soy yo. Sencillo. Cada vez que surge un fenómeno o un conflicto en el mundo, al menos yo, lo traduzco en interés por leer literatura relacionada con ese respectivo fenómeno o conflicto o lo que sea que ocupe todas las portadas de los diarios. Con estas cosas cada uno reacciona a su manera. Hay gente que lee para evadirse, para desconectar de los problemas y de las malas noticias que ve en el telediario. Hay otros que esperan impacientes a que en las librerías surjan como setas libros de grandes intelectuales y ensayistas comentando ese problema específico. Me temo que yo no me encuentro ni entre los unos ni entre los otros, sino que lo que busco es literatura que se relacione con ese conflicto o ese fenómeno o ese tema, pero de forma indirecta. Por ejemplo, en el caso de la pandemia de coronavirus, yo no leí ni uno solo de los libros que sacaron grandes científicos o sociólogos sobre cómo nos afectó la pandemia o cómo lo vivimos, sino que busqué libros de la historia de la literatura que abordaban otras pandemias, otras epidemias de la historia, como puede ser la peste de Albert Camus o ensayo sobre la ceguera de Saramago. Me facilitó herramientas para entender la entonces extraordinaria realidad que me rodeaba. Y mi reacción cuando se desató el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no fue diferente. Para poder entender lo que estaba viendo, las dimensiones de este conflicto que nunca me habría imaginado ver en nuestro siglo en Europa, fue buscar literatura de allí. Me di cuenta de que nunca había leído nada de literatura ucraniana. Me puse a buscar y no tardé en encontrar el nombre clave, Nikolai Gogol. Considerado, sin embargo, una de las cumbres de la literatura rusa. No es un tema pacífico, porque si bien Nikolai Gogol nació en territorio que hoy pertenece a Ucrania, cuando nació y creció formaba parte del imperio ruso, por lo que se suele hablar de él en términos de escritor ruso de origen ucraniano. Gogol siempre escribió en lengua rusa, nunca en ucraniano. De hecho, existe una pugna entre Rusia y Ucrania también en el sentido cultural para adueñarse, para atribuirse el legado literario de Gogol. El precedente ineludible de autores tan importantes como Tolstoy o Dostoyevsky. Y hoy, en este vídeo, os quiero contar cuáles fueron mis impresiones al leer por primera vez a Nikolai Gogol y además con la que es considerada su obra maestra, Las almas muertas. Bienvenidos a Trotalibros. Ahora me doy cuenta de que he dedicado los primeros minutos de esta reseña a hablaros de por qué decidí finalmente dar el paso de leer Las almas muertas de Nikolai Gogol y que todas las razones que me llevaron a hacerlo son completamente infundadas en el sentido de que si buscáis algo de Ucrania en Las almas muertas, despediros porque es una obra completamente rusa. De hecho, uno de los temas más importantes de esta novela es la cultura y la lengua y la forma de ser la esencia de la nación rusa. Por lo que si buscáis algo ucraniano o sobre la cultura de Ucrania, este no es vuestro libro. Lo digo porque quizá al hablar tanto de esto se puede interpretar que aquí vais a encontrar algo de Ucrania. Y no. Yo leí Las almas muertas en esta edición de Nórdica, en la traducción de Marta Rebón, una traductora que me gusta mucho. Y os recomiendo esta edición no solo por la magnífica traducción de Marta Rebón, sino también por todas las notas a pie de página que incorpora y que te ayudan muchísimo a comprender completamente todas las referencias de este poema épico, como lo llamó Gogol, que es Las almas muertas. Si se dice de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que fue la primera novela moderna de Las almas muertas, publicado en el año 1842, se dice que fue la primera novela moderna en lengua rusa. Y este no es el único paralelismo entre Las almas muertas y Don Quijote de la Mancha. Nicolai Gogol viajó a España, llegó incluso a aprender español para poder leer Don Quijote, una novela que le fascinó. Y de hecho, cuando volvió a Rusia y se lo comentó a su amigo Pushkin, se dice que Pushkin le dio la idea de hacer algo similar, pero ambientado en Rusia. Todas estas circunstancias que rodearon la semilla de una de las obras más importantes de la literatura rusa están rodeadas de leyendas, de mitos, de dimes y diretes y rumores. Pero lo cierto es que en Las almas muertas, en este poema épico en el que Nicolai Gogol reflejó la crisis social de la Rusia zarista de después de la guerra de 1812, después de la invasión de Napoleón, se ve perfectamente la huella y la influencia de Don Quijote. Antes de abordar la historia propiamente de las almas muertas, es importante entender el momento histórico de Rusia en el que se ambienta. Las almas muertas se desarrolla en el imperio ruso del zar Nicolás I, el que fue el sucesor de Alejandro I. Todavía hoy para los rusos sus dos grandes victorias de la historia, sus dos grandes orgullos fue, por un lado, la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, contra los alemanes, pero sobre todo la gran guerra, la gran victoria, fue la que narra a la perfección Tolstoy en guerra y paz. Cuando Napoleón invadió Rusia, llegó a ocupar su capital, Moscú, pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, gracias también al brutal invierno ruso, expulsaron a los franceses de sus tierras. Por aquel entonces, Napoleón era Satanás para cualquier régimen monárquico absoluto, para todos los reyes, para todos los conservadores, porque encarnaba los vientos de cambio a favor del pueblo. Así que es fácil imaginar que el zar Alejandro I y después su sucesor, Nicolás I, fueron zares muy conservadores, muy cerrados a cualquier cambio. La Rusia que conoció Nicolai Gogol, la del zar Nicolás I, estaba lleno de deportaciones, era un régimen cerrado. Es como que el zar Nicolás I cerró Rusia a cualquier cambio, a cualquier progreso, la congeló en una especie de edad medieval. Por ejemplo, en la época del zar Nicolás I todavía existían los siervos, personas que eran propiedad de alguien, de un terrateniente, que se podían vender, que se podían alquilar, se podían hasta hipotecar estos siervos. Eran tratados como bienes. No sería hasta el reinado de su sucesor, Alejandro II, que llegaría la emancipación de los siervos en 1861. El tema es que en aquella época, al contar los siervos, o incluso inscribirlos en el registro de la propiedad, se referían a ellos como almas. Los terratenientes, los propietarios, pagaban impuestos en proporción al número de almas que tenían, que poseían. El tema es que en el desastre burocrático de Rusia en aquellos tiempos, los censos en los registros de almas de siervos estaban completamente desactualizados. Y esto hacía que muchas veces muchos terratenientes se encontraban pagando impuestos por almas, por siervos, que habían muerto, pero que todavía figuraban como vivos en los registros del gobierno. Y el trámite de darles de baja era más caro que pagar ese impuesto. Sin embargo, por otro lado, dependiendo de cuántos siervos, de cuántas almas tenías, el gobierno central de Rusia te podía adjudicar tierras para que las trabajasen. Así fomentaban que las tierras fueran productivas. Con este contexto yo creo que ya sí podemos entrar en la historia de las almas muertas, cuyo protagonista es Pavel Ivanovich Chichikov, un pequeño y mediocre terrateniente de clase media a quien se le ha ocurrido una manera fácil de hacer dinero, de enriquecerse mediante un macabro fraude. Conocemos a nuestro protagonista ya en su troika, en su carruaje, junto a su peculiar Sancho Panza, su cochero Selifán, y lo acompañamos mientras va recorriendo fincas, haciendas y pueblos de una región rusa con una propuesta muy peculiar, muy sorprendente, que es la de comprar almas muertas a los terratenientes locales. Esta propuesta, sin duda, es sorprendente. ¿Quién va a querer almas muertas? ¿Quién va a querer comprar, a pagar dinero, cortante y sonante, por siervos que están enterrados, que no pueden trabajar? Y que para más Inri, al estar los censos desactualizados, hay un impuesto que tienes que pagar por tener esos siervos. Y Chichikov les da todo tipo de excusas. La mayoría de ellos acaban aceptando, porque es que es una ganga, es dinero regalado por poco dinero que les dé Chichikov, es que no está comprando nada. Es básicamente el nombre de un siervo muerto en una escritura. Pero lo cierto es que Chichikov tiene un plan para enriquecerse y para mejorar su estatus social mediante este fraude. En aquella época, la riqueza de los grandes terratenientes no se medía por tierras o por ingresos, sino por la cantidad de almas, de siervos que poseían. Básicamente, la historia de las almas muertas es, o al menos empieza siendo bastante lineal. Vamos siguiendo ese viaje de Chichikov y vemos cómo se va reuniendo con cada terrateniente para ofrecerles a comprar almas muertas. Vamos viendo cómo cada uno de ellos reacciona de una forma diferente a esta sorprendente propuesta. Algunos se asustan, otros desconfían, otros regatean, otros aceptan sin más, otros quieren entender qué pasa ahí, por qué quiere almas muertas. Alrededor de cada uno de esos terratenientes que va visitando el protagonista, Chichikov, Gogol va creando círculos de su infierno dantesco particular. A través de cada finca, de cada visita, de cada propietario satirizado, Gogol va representando diferentes pecados, la codicia, la lujuria, la violencia, la mentira, la gula. Y, por supuesto, también tenemos a nuestro protagonista, Chichikov, con sus dos criados, que lo siguen a todas partes, que forman una especie de Don Quijote y Sancho Panza. Chichikov es un protagonista muy especial porque si atendemos a la historia de las almas muertas, cabría esperar que es alguien muy ambicioso, muy astuto, muy avaricioso, pero realmente el protagonista es sumamente mediocre. Es como un intento de Flemish Nobbs, de William Faulkner, pero mal, o sea, no le llega ni a la suela del zapato. Y, de hecho, el viaje cada vez se le va a ir complicando más y más. Es importante decir que esta es una obra inacabada. Nicolai Gogol, gran admirador de la divina comedia de Dante Alighieri, quiso crear, quiso escribir, una divina comedia encarnada en el imperio ruso del zar Nicolás I. Solo llegó a terminar la primera parte, publicada en 1842, y la referente al infierno. Gogol empezó a trabajar en la segunda parte, cuyo título posiblemente iba a ser Las almas blancas, y la que hacía referencia al purgatorio. Pero el autor decidió quemar lo que llevaba escrito de esta segunda parte diez días antes de morir. Por suerte, algunos fragmentos de esta segunda parte fueron salvados del fuego por un criado. Existen varias versiones sobre por qué Nicolai Gogol decidió quemar el manuscrito de la segunda parte de la que iba a ser su gran obra. La más aceptada es que en el año 1848 Gogol decidió ir de peregrinación a Jerusalén. Él era profundamente ortodoxo. Y al volver de Jerusalén Gogol decidió abandonar la literatura y dedicarse completamente a la religión. Y por esto habría decidido quemar todo lo que llevaba escrito de la segunda parte del purgatorio de su propia divina comedia, la rusa. Otras versiones apuntan más bien al descrédito que le supuso la polémica que generó la publicación de Las almas muertas. Los personajes que aparecen en Las almas muertas son profundamente desagradables. Si a esto le sumas la crítica a la sociedad del momento, a la existencia de siervos, a la burocracia, etc., pues en su momento generó mucha polémica. Por lo que en el segundo volumen, Nicolai Gogol se habría propuesto crear personajes más positivos, alejarse de los personajes satíricos, grotescos. Y esta versión diría que no lo conseguía. Estaba completamente frustrado porque no conseguía deshacerse de sus personajes grotescos, de sus personajes absurdos, irracionales, desagradables. Y finalmente, completamente derrotado, habría decidido echarlo a Las almas. Otras versiones y otras leyendas dicen que se arrepintió al momento de haber echado a Las almas este manuscrito y la pena lo llevó precisamente a morir diez días después. Sea como sea, a día de hoy solo podemos leer la primera parte íntegra y algunos fragmentos inconexos de la segunda parte. En mi edición se incluye tanto la primera parte íntegra como esos fragmentos que se lograron conservar de la segunda parte. Sin embargo, la obra importante es la primera parte porque es la única completa. La otra es tan inconexa que solo sirve para saciar un poco la curiosidad de hacia dónde iba a dirigir esta gran obra en tres partes que se proponía escribir Nikolai Gogol. Es curioso cómo los escritores rusos se conectan entre ellos. El hecho de que Gogol decidiera quemar en un momento dado, de repente, el manuscrito en el que tanto tiempo había trabajado me lleva a pensar en Bulgakov, ¿no? Con el maestro y Margarita que tuvo que reescribir otra vez después de arrepentirse de haberlo quemado. Pero por el otro, esta obra tan ambiciosa, tan mayúscula que se propuso escribir y que no pudo y que dejó inacabada por su muerte me lleva a Fyodor Dostoyevsky con sus hermanos Karamazov. Su última obra iba a ser solo el prólogo, la introducción de una obra gigante que la humanidad perdió por su muerte. Yo lo cierto es que empecé a leer Las almas muertas sin saber nada de la historia. No me había leído ni siquiera la sinopsis. No tenía ninguna referencia. Y lo cierto es que me sorprendió muchísimo. Yo me esperaba una novela muy densa, muy filosófica, llena de reflexiones sesudas. También algo oscuro, algo siniestro, algo torturado, algo gótico. Y me encontré con una novela realista con un muy buen ritmo. En un principio con una estructura lineal muy similar a Don Quijote. Nos encontramos con Chichikov y sus siervos que van visitando a diferentes terratenientes. Tienen la misma propuesta de comprarles almas muertas para cada uno de ellos. Y tiene ese toque de humor, de ironía, de sátira que también posee Don Quijote. Muchos críticos han conectado Las almas muertas con La odisea de Homero por el hecho de que Nicolai Gogol lo llamó un poema épico. Bueno, es de esas cosas que dices, bueno, vale, Nicolai, si eres más feliz con esto, Nicolai Gogol decía que esto era un poema en prosa. Pues muy bien. Yo aquí veo una novela de toda la vida. Con una ambientación muy lograda, ya desde el principio te encuentras a su protagonista en la troika, en ese carruaje, en el camino real, entre bosques, entre campos, la niebla, los castillos decadentes. A mí al menos me trasladó muchísimo esa ambientación más espectral que encaja también con la idea de Las almas muertas. Constantemente Gogol te lleva a situaciones absurdas, surrealistas, irracionales, que son el sello de la casa. Es algo muy característico de Nicolai Gogol. Y uno de los elementos clave de Las almas muertas es la reivindicación de la cultura y de la lengua rusa. A lo largo de toda la historia se combinan los diálogos, los momentos de narración, de acción de los personajes, con profundas reflexiones sobre la personalidad rusa, la forma de vivir de los rusos, de ver el mundo de la lengua. Constantemente nos encontramos con esa reivindicación que se entiende si logramos entender el contexto histórico de Nicolai Gogol, una época en la que la lengua rusa era como una lengua secundaria y cero respetada en ambientes culturales. Esto también se ve en las obras de Tolstoy, en Guerra y Paz, por ejemplo, como todos los nobles, todas las clases altas, toda aristocracia, hablan en francés y leen en francés, porque para ellos el ruso es como una lengua vulgar. Y aquí, con Las almas muertas, Nicolai Gogol, yo creo que hace un gran paso, no sólo narrativamente en cuanto a innovación, en cuanto a crear la primera novela moderna en lengua rusa, sino el hecho de escribir en ruso. Ya era una revolución en ese momento, ¿no? Es tal y como lo vivía Marcel Rudureda al escribir en catalán. El escribir literatura en catalán ya como una revolución, como un acto de resistencia. Hay un momento en la novela en la que Gogol reflexiona sobre la felicidad que da el conducir con muchísima rapidez a una troika. Dice, ¿a qué ruso no le gusta conducir rápido? Y tú, Rusia mía, ¿no vas tan bien a toda velocidad como una troika a la que nadie puede adelantar? Y se ve que esta frase se ha convertido en un modismo, en una expresión popular en Rusia. Creo que Gogol puede estar orgulloso de lo que hizo en las almas muertas porque básicamente hizo para la lengua rusa lo que Miguel de Cervantes para la lengua española. Expresiones como con la iglesia hemos topado vienen de Don Quijote. Don Quijote está tan presente en la esencia de la lengua y la cultura españolas que muchas de las expresiones vienen de ahí. Pues lo mismo pasa con la literatura y la cultura rusas con las almas muertas. En esta obra me he encontrado una dualidad permanente que ya se da incluso en el título. Podemos entender las almas muertas en el sentido literal o incluso realista como las almas inscritas en un registro desactualizado de siervos que en realidad han muerto. Es decir, se puede referir al fraude que lleva a cabo su protagonista, Chichikov, con las almas, con los siervos. Pero por el otro también lo podemos entender de forma simbólica y es que en este desfile de perfiles grotescos, cada terrateniente de verdad que es más desagradable que el anterior. Todos son seres abyectos, chismosos, ávaros, desconfiados, fanfarrones, jugadores, egoístas e insensibles. En este primer volumen, en las almas muertas, Nikolai Gogol encarnó el infierno. No se referiría a las almas muertas no a los siervos que están enterrados, sino a los personajes vivos que aparecen en esta novela, a Chichikov y a todos los terratenientes que visita. Por supuesto, esta novela aborda la inmoralidad que supone el comprar las almas muertas. Esta dualidad se mantiene a lo largo de toda la lectura. Incluso lo podemos llevar a las influencias en el sentido literal, realista. Aquí la gran influencia viene de Don Quijote, con ese estilo lineal, irónico, satírico, pero a nivel simbólico me recuerda mucho más a la Divina Comedia. Y por supuesto, esa mirada ácida y quijotesca que nos ofrece Gogol de la sociedad del imperio ruso apunta a una gran crítica a esa misma sociedad. Gogol retrata a la sociedad rusa como una sociedad profundamente corrupta, burocrática, injusta. Cuando lo lees realmente te transmite la sensación de estar en la Edad Media, no en el siglo XIX. Dice que en esta novela, a través de todos los terratenientes y todos los personajes que van desfilando en ella, Gogol retrató, representó el alma rusa. No creo que esto sea precisamente una alabanza o un elogio, porque, como os digo, son seres muy desagradables. Y precisamente eso es lo que te deja desolado tras su lectura. El hecho de que no aparece ni un solo personaje positivo, con cualidades positivas. A lo largo del viaje de Chichikov vamos bajando círculo a círculo este particular infierno que nos construye Nikolai Gogol en la sociedad rusa. Esta novela junta la Divina Comedia con Don Quijote, poniéndole una salsa rusa que le da sentido a esta combinación. Un libro que se lee de forma muy fácil, no va a ser mi novela rusa favorita, no me ha cambiado la vida, pero sí que me ha encantado conocer los orígenes, la fuente original del gran río que será la literatura rusa en la historia de la literatura universal. He encontrado aquí la semilla de grandes escritores rusos que admiro muchísimo. Y solo por esto es una lectura que vale muchísimo la pena y que os recomiendo encarecidamente. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído Nikolai Gogol, si habéis leído Las almas muertas, qué os pareció. Sobre todo, si habéis leído algo de literatura ucraniana, dejadme vuestras recomendaciones en comentarios, porque me he quedado con las ganas de conocer las letras de Ucrania. No conozco a ningún escritor ucraniano que escriba en ucraniano. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.